vamos a empezar miren en la clase del día de hoy está relacionada con algo que ya hemos hecho también ya vamos a ver ahora la parte que es estadística por decirlo así a ver si acuerdan que vimos recolección de datos cualitativos ahora vamos a ver cuantitativos ya la diferencia también la vimos esa vez si se acuerda cuál es el propósito representa datos cuantitativos ahora a través de tablas de frecuencia vamos a ir usando las tablas de frecuencia a ver recordamos en esa clase también me acuerdo que también les presenté esta diapositiva que los cuantitativos nos expresan valores numéricos porque la diferencia con el anterior que en el anterior eran las preferencias te acuerdas que prefieres no que comida que mascota que actividad deportiva prefieres ya pero ahora no vamos a ver las preferencias ahora vamos a ver valores numéricos por ejemplo edad peso estatura etc vamos a ver no no se copia yo hice todas las tareas de ayer sino que no mandé algunas las dos porque no se podía mandar así ya lo pueden mandar por mensajería le dices a la mamita ya si me han dicho que no se podía no sé por qué a ver vamos a ver ejemplos por ejemplo en como datos cuantitativos la altura de edificios acá en numérico pues no datos numéricos ahora ya la edad de las personas también son datos cuantitativos ya mi gente fíjense bien la diferencia estamos viendo ahora valores numéricos de acuerdo y seguimos registrando también en esta tabla que ya la conoces la tabla de conteo y frecuencia esto no está en el libro todavía de la siguiente no no se copia les estoy explicando nada más ya ahora donde registramos se acuerdan en esta tabla ya y los datos obtenidos sea por observación o por encuesta lo vamos a colocar acá ya acuérdate que los palitos cada palito era uno y atravesando de 5 en 5 para facilitar el conteo de acuerdo y frecuencia de la cantidad contamos y era lo que te salía del conteo de acuerdo en la tabla se escribe cada opción de respuesta y el número de veces que es elegida a este número se le ese es el número que le denomina frecuencia listo eso lo hemos visto estamos recordando ahora sí eso tampoco está en tu libro vamos a hacer este ejercicio a ver antes de hacer tu libro a partir de los datos construye la tabla de frecuencias sobre el tipo de más cosas mascotas que tienen los estudiantes de tercer grado vamos a contar a ver ya alguna vez nosotros una vez tuvimos una tarea igualita así en santillana de matemáticas no si no parecida no pero acaban acá van a contar la cantidad cuántos tienen perros cuánto tienen gato vamos a contar ajá gato por ejemplo a ver contamos 15 15 a ver cuántos perros sabrán a mis perros 5 a ver si da cierto 5 también y cuántos hamsters 4 4 4 4 muy bien yo sé por qué votaron por 4 lo hacemos en el libro ya no todavía no vamos a pasar pero el otro no es del colegio a veces este es un ejemplo nada más ya no te preocupes ahora sí vamos a pasar al libro ya el libro está en la página 76 76 me olvidé de ponerle ahí la página para que se ubique la página 76 ya a ver dice interpreta iván es parte del equipo de voluntarios de la casa para el adulto mayor vivir con amor así se llama esa casa del adulto mayor él aplicó una encuesta virtual para conocer las edades de las personas que viven ahí vamos a ver ahora datos numéricos a no te olvides los resultados se muestran a continuación estas son las edades qué tipo de datos representan las edades de las personas saber cualidades valores numéricos o preferencias estas edades que representan cuál de las tres marco valores numéricos claro porque números exacto porque lo que estamos viendo el día de hoy también valores numéricos en la pasada cuando vimos los 40 cualitativos era eso no cualidades preferencias pero ahora estamos viendo valores numéricos listo muy bien ahora observa cómo resumimos la información inicial en una tabla luego completa la ver completamos primero esto del conteo cuántos hay de conteo acá 78 años cuántas personas tenían 78 años contamos sacar los palitos cuántos cuántas personas tenían 78 años ocho ocho ya ahora me va a contestar o no hay acá o qué pena no puse acá las respuestas pero vamos a contar ya a ver a ya estoy marcando acá acá arriba estaba marcando los 78 a ver para no confundirme a ver le voy a preguntar a esther cita a ver esther cuántos tenían 70 y no hay a 78 ya me dijeron ocho cuántos tenían 86 tachamos vamos contando ahí para no confundirme ya a ver cuántos tenían 86 a ver cuente marquen eso y No, no, solamente Esther. A ver, Renato, te voy a pedir que guardes silencio hasta que te llame. A todos voy a llamar. Solamente, Esther. ¿Cuántos tenían 86? Cinco. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. A ver. Muy bien. Ya. Voy a preguntar ahora sí a... Ahora sí, Renato. A ver, Renato, te toca a ti. Dos. ¿Cuántos tenían 94? Dos. A ver. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Listo. Ya. Solamente tenían que completar... Ya. Pero hay que guardar el orden. Estamos llamando uno por uno para no generar desorden. Ya. Lo que no queremos es eso. El desorden. Mira, las respuestas de la persona no son cualidades o preferencias, sino valores numéricos. Son edades. Por eso se dice que son cuantitativos. Mucho cuidado con la confusión, ¿ah? Cuantitativos. Puede ser edad, peso, estatura. Vamos a la siguiente. A ver, marca las informaciones que representan... ¿Cuáles son datos? Voy a preguntar, ¿ah? Solamente Yadasa. Qué bonito, bebecito. Solamente Yadasa. A ver, Yadasa, ¿cuáles son cuantitativos? Un ratito, vamos a escuchar a Yadasa. Estatura y peso. Muy bien. Estatura y peso. A ver, ¿será correcto lo que dice Yadasa? Ajá. Muy bien. Listo. ¿Ya? Vamos a la siguiente. A ver, vamos ahora con Yuriana. Yuriana, vamos a preguntar uno por uno, Renatito, guardamos orden, ¿ya? Yuriana, observa la imagen del margen, esta que está al costadito. Y a partir de ella, escribe tres datos que puedan expresar numéricos. A ver, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Qué podríamos pensar acá de datos numéricos? Las familias Liliana, que está al frente, está incluida por cuatro personas. Podría ser entonces cantidad, ¿no? Cantidad de personas. Ya. ¿A quién se le ocurre otro? A ver, otra idea. Aparte de la cantidad de personas. A ver, aquí, ahora sí pregunto en Liliana. Cantidad de comida. Cantidad de comida. Puede ser. Puede ser cantidad que se despachó ese día. Puede ser también. A ver, Joao, ¿cuál podría ser? Otra, a ver, que expresen valores numéricos. A ver, ¿o qué? Cantidad de sillas y mesas, Liz. También podría ser una cantidad de sombrillas. También, también, también. ¿Ya? Miren la edad. La edad. Muy bien, Esther, también. La edad de las personas que concurrieron, puede ser, también. Miren, en realidad. El peso, mis. Peso. La cantidad de restaurantes. ¿Cuántos restaurantes había ahí? ¿Qué página es? Páginas 76. 76. Siempre me olvido de poner acá el cosadito para que te guíes en qué página estamos, ¿ya? Voy a hacer eso para que no te, no estén preguntando la página. Estamos en la 76, ¿ya? Mira, lo que tú me has dicho está correcto. Yo te he puesto cantidad de personas, pero tú puedes poner lo que me has dicho, ¿ah? Edad. Todo lo que ustedes me han dicho está muy bien. Los felicito. Acá yo he puesto esto, pero tú pon tu propia respuesta, ¿ya? Lo que me han dicho cada una de ustedes está perfecto. Puede ser la cantidad de personas, sombría, la edad, el peso, todo lo que me han dicho está bien. Correcto. Ya saben diferenciar cuantitativos, ya eso es lo importante. Están diferenciando los datos cuantitativos. Listo. Tú puedes poner tu propia respuesta. También puede ser fecha. ¿Fecha? ¿Cómo? Fecha de día. Bueno, no, no, no te, no te escucho bien este, Renatito. Mis, creo que dijo la cantidad de fecha que han venido las personas. Ah, ya. Pues la cantidad de personas que han venido en una fecha determinada. Puede ser. Mis, se te salió esa parte. Puede ser. Mis. Ya. Vamos a ver esa parte de acá. Dime, Joao, ¿qué me quiere hablar? O Josecito. Yo, mi José. Dime, José, te escucho. Mis, es que no pude ver lo anterior porque me parece que mi cartuchera se cayó en el camino aquí. Ay, Josecito, espérate. Voy a ver si puedo retroceder. Te cuento que quiero retroceder y no puedo. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a presentar la pantalla, ¿ya? A ver, de paso que los veo. Ajá. Ya, muéstrense, quiero ver su rostro, de que estén trabajando, ¿ah? Quiero verlos. Sí, yo estoy acá. Ya, no veo a Camila, no veo a Carlita, Jeremy, quiero verlos, Yuriana, Macarena. Sí, yo estoy acá. Estoy aquí, en una pantalla, con mi doble. Ah, es que lo que pasa es que Yuriana tiene doble. Ay, Yurianita. Estoy aquí. Ya, voy a volver a presentar porque no sé qué me pasó que no podía continuar. A ver. Vámonos acá. Mi, ¿qué es eso? Ya, acá. José, acá, ¿no es cierto? Cantidad de personas y, pero tú puedes poner tus propias respuestas, José, lo que estábamos diciendo. Tú puedes poner tus propias respuestas. Pero, ¿por qué no le decías eso antes? Le di, así, bueno, tienes razón. Me demoré en buscarlo y lo pensé. Ay, la misma. Ya, acá está. Ahora sí, vamos a ampliar esto de acá. ¿Sí ven, no? ¿Están viendo lo que estoy mostrando? Sí, ¿no? Sí, la misma. Es que había salido. No sé por qué se salió. Ya. Ahora sí. Se preguntó a la estudiante de terceros sobre el número de hermanos o hermanas que tienen. Las respuestas fueron las siguientes. Algunos tenían nada de hermanos, uno, dos y tres. Cuando hagas este tipo de ordenado, de conteo, claro. No es lo que le han preguntado a cada uno, no es lo que ha contestado a cada uno. A ver, tú vas marcando con una, con un, el cero, por ejemplo. ¿Cuántos no tuvieron nada de hermanos? A ver. Voy a preguntar a dónde nos quedamos. Un ratito voy a poner mis lentes que me los había dejado. Nos habíamos quedado en, a ver, las gemelas que sí están. Santiago, a ver, Santiago, ¿cuántos ceros hay? Cuenta Santiago rapidito, a ver. Solamente Santiago, ya, vamos a hacerlo en orden. Vayan, vayan marcando ustedes en su libro, vayan tachando, para que no se confunda. ¿Cuántos hay, Santiago? ¿Cuántos ceros hay? Vas marcando así, vas marcando. ¿Cuántos ceros hay? Cinco. Ya, a ver, vamos a ver si es cierto. Y ponemos en el conteo, listo. Muy bien, Santiago. Cinco. Ahora vamos con Cami. Cami, ¿cuántos niños tenían un hermano? Igual, el mismo método, tachen para que vayan contando, van tachando y van contando. ¿Cuántos, Cami? ¿Cuántos tenían un hermano? ¿Cuántos tenían un hermano? A ver, Cami, vamos contando. Todos los demás también sigan contando. Mis, tanto solo tienen un hermano, yo ya conté. A ver, Cami, ¿cuántos salió? ¿Cuántos tenían un hermano? ¿Terminaste o no terminaste? Mis, a mí me salió once. Vamos a ver, ya lo dijo ella también. Mis, a mí me salió trece. Vamos a ver cuánto es. Ya, y hacemos el conteo de cinco en cinco más rapidito. Once, doce, muy bien el que dijo trece. Trece era, ¿ya? Mi, yo dije trece. Muy bien. Pero no se olviden de contestar solamente el que pregunto. Ya no me hagan, no me formen desorden, no me fomenten desorden. Guardamos el orden todos, ¿ya? A ver, Jeremy, ¿cuántos tenían dos hermanitos? Contamos igual, vamos tachando. ¿O cuántos estudiantes? ¿Cuántos tenían dos hermanitos? Mi, yo ya no sabía que eran trece. Ya. Solamente ahora con Jeremy. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Jeremy. A ver, seguimos tachando. Después de tachar, hacemos el conteo siete. Muy bien, Jeremy. Listo. Ahora sí, Yosabat. ¿Cuántos tenían tres hermanos? ¿Cuántos tenían tres hermanos? A ver, Yosabat. Tachamos igual para no confundirnos. A ver, ¿cuántos tenían dos hermanos? ¿Tres hermanos? Tres. Muy bien. Listo. ¡Ay! ¿Qué coincidencia, no? ¿Qué coincidencia, no? Ah, acá me parece que no le terminé de dar. Ay, qué pena. Mis, mis. ¿Pero son tres, ya? ¿Qué coincidencia? Mis, mis. ¿Qué coincidencia, qué? Mis. Dime esa ahí, te escucho. ¿Qué coincidencia la última? ¿Qué coincidencia la última? ¿Por qué, ah? Sí, porque ahí teníamos que escribir tres y apareció el número y el conteo. Ah, la misma cantidad. Coinciden, ¿no? Tres, tres, ya. Acá ustedes van a completar, no sé por qué. Tres, tres, tres. En mi computadora ya yo no lo he llegado a poner acá o se ha salido, no entiendo. Pero bueno, ustedes completen acá tres. Y de acuerdo a la tabla, la tabla de frecuencias, vamos a contestar lo siguiente. Solamente va a contestar, a ver, nos quedamos con, ya, a ver. Zahir, ¿cuántos estudiantes son hijos o hijas únicos? ¿De dónde sacaría la información? A ver, ¿cuántos son hijos únicos? De la tabla. No, no, Yuriana, solamente Zahir. Escuchamos a Zahir. Mis, yo sé, yo sé. Solamente Zahir me contesta. A ver, ¿cuántos estudiantes son hijos o hijas únicos? ¿Cuál es tu respuesta, Zahir? ¿Cuántos son? A ver, ¿cuáles son únicos? Quiere decir que no tienen hermanos. Si no tienen hermanos, ¿entonces cuál es? El cero. A ver, Zahir, ¿cuántos son los que tienen cero hermanos? Cero. Claro, acá, pero ¿cuáles son los que tenían cero hermanos? ¿Cuántos son los que tenían cero hermanos? Atentos, Zahir, son cinco. Esta es la información, acá está. Cero hermanos quiere decir que son únicos. Cero hermanos quiere decir que son únicos, pero ¿cuántos eran únicos? Eran cinco. ¿Cuántos eran únicos? Cinco, ya a seguir. Yo dije cero. Pero ¿cuántos eran únicos? Cinco. Por eso, antes de que usted ponga la respuesta, yo puse cinco. Antes de que usted diga la respuesta. Vamos a poner acá cinco. Pónganlo porque ahorita no aparece en la pantalla. Lo he borrado seguramente. Acá son cinco. Ya pónganlo ustedes, son cinco. La C, la letra C. Solamente va a contestar Macarena. A ver. A ver, ¿qué conclusión puede sacar Macarena de acá? Se pueden sacar varias conclusiones. Viendo la tabla, ¿qué conclusión puede sacar Macarena? A ver. De repente ves el número mayor o el número menor. ¿Qué conclusión puede sacar? A ver, Macarena, una nomás. Que trece alumnos tienen tres, un hermano, perdón. Muy bien. De acuerdo a la tabla, muy bien Macarena, está analizando la tabla. Ya, un poquito que estoy poniendo acá el, para ver si aparece. Dime. Yo sé otro. Josecito, a ver, dime. ¿Cuál sería otra conclusión? Ah, que el total de entrevistados, los niños entrevistados, fueron 28. Muy bien, muy bien. Sumando, ¿no es cierto todo esto? Bueno, acá falta el tres. No, no sale. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Bueno, como dice José, sumando todo, puedo ver cuántos fueron encuestados, ¿ya? O entrevistados. Muy bien. Otra conclusión, a ver, que me diga, ¿quién me dice otra conclusión? Aparte de lo que ya me ha dicho Macarena y lo que me ha dicho José. ¿Quién me da otra conclusión, de acuerdo a la tabla? A ver, chicos, atentos a los resultados. A ver, ¿qué otra conclusión puedo sacar? Liz, ya sé otra. A ver, Yuliana. La menor cantidad de hermanos que tienen, la menor cantidad de hermanos que tienen. ¿Cuál es? Hermanos de número tres. Exacto. Ajá, muy bien. También pueden sacar de la tabla, ¿ya? Correcto. Esas serían las únicas, creo. A ver, vamos a ver acá. También podríamos ver las diferencias. ¿Cuántos más tienen de un hermano que dos, algo así, no? También. Bueno, podemos sacar más conclusiones. Liz. Ahora, ¿de acuerdo? Liz, la B ya me la sé. A ver, dime, Joao, la B. De acuerdo con los datos de la tabla. ¿Cuál es lo que hemos dicho, pues? ¿Qué otra conclusión, Joao? A ver, dime, tienes otra de repente. ¿Qué otra conclusión? Cinco personas no tienen, son hijos únicos. Cinco personas. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? A ver, vamos a colocar ahí en la conclusión, cada uno me pone una conclusión. Porque en realidad, pues, se pueden haber varias. Ya han dicho, Macarena dijo que trece niños tienen un hermano, ¿no? Por ahí, José me dijo que la suma de fueron, cuántos fueron entrevistados. Tú ponme acá la conclusión a la que puedas establecer. Cualquiera de las que has escuchado, ¿ya? Porque en realidad son varias conclusiones. Yo te podría decir, por ejemplo, que la mayoría de los estudiantes tiene un hermano, ¿no? La mayoría, mira. Relacionándolo con lo que dijo Macarena. La mayoría tiene un hermano. Eso también puede ser una conclusión general, ¿no? Ya. Pasamos a la siguiente. ¿Ya pusiste tu conclusión? Vamos a pasar a la siguiente. No. A ver, en la siguiente, ¿qué dice? A ver, se registró en la tabla la estatura de un grupo de niños y niñas. Las niñas, acá está su estatura y acá está de los niños, ¿ya? Y esto está representado en centímetros. ¿Cuál es la estatura? Y acá está de frente, está la tabla, ¿ya? ¿Cuál es la estatura que tiene la menor cantidad de niños? Solamente me va a contestar Carla. Carla, ¿cuál es la estatura que tiene la menor cantidad de niños? Mira la tabla, ¿cuál es la que tiene la menor cantidad de niños? ¿Acá estamos? Exacto, exacto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estatura? 124. El que tiene menos es la estatura de... ¿Puedo decir? Ya, ya lo dijo Carla, pero le faltó decir la estatura. No te están preguntando, tres no, sino te están preguntando cuál es la estatura que tiene la menor cantidad de niños. A ver, Renato, ¿cuál es la estatura? Mira, los que tienen la menor estatura son las niñas, porque ahí son menos. Ya, también, pero 124 centímetros. Están preguntando por la estatura. ¿Cuál es la estatura? Dice acá la pregunta, mira. ¿Cuál es la estatura? Acá está la estatura. Que tiene la menor cantidad de niños. Claro, me dijo Carla tres. Pero, ¿cuál es la estatura? Esta es la menor estatura. La menor cantidad de niños tiene esta. Ya, la menor cantidad de niños tiene estatura. A ver, me va a responder... Danilo, a ver Danilo. Danilo, ¿en cuál de las tablas hay más estudiantes con una estatura de 123? ¿Dónde hay más? ¿En niñas o en niños? A ver Danilo, mira la tabla. ¿En cuál de las tablas hay más estudiantes con una estatura de 123? ¿En las niñas o en los niños? Niños, sí, yo sé, yo sé. No, Danilo, Danilo. Respetamos el turno, Danilo. ¿En cuál de las... Hay más niños. Mira, vemos el 123, Danilo. Y comparas las estaturas. ¿Dónde hay más cantidad? ¿Acá o acá? ¿En las niñas o en los niños? Niñas. Muy bien, ya. Tienes que ver, a estar atentos, ya. En las niñas. En la tabla de las niñas. Eso es lo que tienen que responder, ya. A ver, inventa una pregunta a partir de los datos de la tabla. Vamos a ver la creatividad de ustedes, a ver un poquito. Van a inventar una pregunta a partir de estos datos, a ver. Se te pueden ocurrir varias cosas, a ver, vamos a pensar en una de ellas, a ver. Voluntarios, ¿quién me quiere hacer una pregunta a partir de esos datos? Sí, yo sé. A ver, vamos a escuchar a Yuriana, pero vamos a escuchar a más niños, ¿ah? Quiero varias respuestas. A ver, Yuriana, empieza. ¿Cuántos niños y niños fueron encuestados? También. Muy bien, puede ser. Muy bien. Ya. Otra. ¿Escuchamos a otro niño o niña? A ver. Yo fui encuestado. A ver, Marcelo, otra pregunta, a ver. Como pregunta tienes que hacerlo, ¿ah? A ver, vamos. Me dices que voy a ir al baño. Ay, Marcelito. Rápido, Marcelo. A ver, ¿a quién se le ocurre otra pregunta? Viendo la tabla, a ver, ¿qué pueden preguntar? A ver, José, ¿qué podrías preguntar? Ah, sí, los niños tienen más o los niños tienen más estructura, menos. Ya, pero hay que especificar un poquito, como ya estamos con los resultados, viendo los resultados, ¿a cuál te refieres? A ver, comparando la de 122, 123 o 124. A ver, comparando la estatura de los niños y las niñas, ¿quién es? Los niños o los niños. Ya, ¿cuál de ellos? ¿Qué preguntas, a ver? ¿Cuál de ellos? Tienen más estatura. Ya, puede ser, ya. ¿Cuál de ellos tiene más estatura? Y si tú contestaras esa pregunta, José, ¿cuál sería la respuesta? Y yo contestar esa pregunta. Ajá, ¿cuál tiene más estatura, los niños o las niñas? ¿Tú qué dirías? De acuerdo a la tabla, a ver. Mira, el que tiene más estatura, ¿cuál es el número? 124 sería, ¿no es cierto? ¿Podrías contestarme cuál tiene más? Sí, mis, yo contando me doy cuenta que más estatura tienen las niñas. No, pero mira. Yo tengo. A un ratito yo se va, a un ratito te escucho. Mira, Josecito, 124 tienen los dos. O sea, y los dos tienen la misma cantidad, mira. Y son las únicas cantidades que estamos comparando. 122, ¿cuántos tenían 122 centímetros, cuántos tenían 123 y cuántos tenían 124? Si esta es la mayor estatura en los dos, a ver, ¿cuál sería la conclusión acá más bien? Que tienen la misma cantidad, mira. Esta es la más alta estatura. Ojo, ¿ah? Ya, no puedo decir qué más tienen los niños o las niñas, porque tienen la misma cantidad. Ya, ¿ya, Josecito? Me atrasé un poco, es que me atrasé en la sed de los números de hermanas o hermanas. Ay, Marcelito, voy a pasarle el PowerPoint entonces, ¿ya? Para no retroceder, porque no sé qué pasa que... Me atrasé en todo, si no, solo me atrasé en la sed. Después te paso a esto. Ya, a ver, yo, Zabat, te escucho. ¿Qué otra conclusión? Una pregunta. ¿Puede ser de cuál de las dos hermanas tiene mayor resultado? A ver, tu audio creo que es, este, Josabat, tu micro. No, mi audio está bien, Miss. No, se escucha una bulla, pero al fondo no sé. Apaga tu audio. Apaga tu audio, apaga tu audio. Ya, ahora, creo que sí era de Josabat. A ver, un ratito. Voy a tratar de interpretar lo que me dice Josabat. A ver, vamos a, pero vamos a decirle a Josabat que lo vuelva a decir. A ver, vayan pensando ustedes otra pregunta. Iba a decir, ¿cuál de las dos hablas tiene mayor resultado? Ya, después va a hablarme Macarena, a ver que me está levantando la mano, creo. Y lo que tiene mayor resultado es de la tabla de las niñas, porque yo lo sumé todo y al final el de los niños sale a 17 y el de los niños sale a 16. Ya, pero ahí qué sería. ¿Cómo me salió eso? Sí, yo sé, yo sé. Quienes ser los más encuestados en todo caso, ¿no? Porque cuando tú sumas acá, te sale el total de las personas que han sido encuestadas. Ya. ¿Quiénes fueron, entonces, podría decir la pregunta, entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuántos niños o niñas fueron encuestadas en todo caso? ¿Ya? Listo. A ver, ahora sí escucho a... A ver, Macarena, ¿me querías decir otra conclusión? A ver, otra pregunta, perdón. A partir de estos datos. Macarena, ¿me querías hablar? El total de los niños y niñas entrevistados miden 122. ¿Qué? ¿Qué? Yo, Sabat, creo que apaga tu micro, por favor. Ya. Mi micro estaba apagado. El micro de alguien que está prendido se está escuchando una hora. Mis, yo creo que, Macarena quería decir que la cantidad mayor de niñas y niños que entrevistaron era 122. No, esa es estatura. No, esa es la estatura, el 122, claro, esta es la cantidad de niños que han dado ese resultado, ¿no? Siete niños, siete niños tenían 122 de estatura y de niñas cinco. A ver, Yadaza, levanta, me quiere decir algo Yadaza, a ver, dime Yadaza. Mi, faltan tres minutos. Ya, voy a escuchar a Yadaza un ratito. Escuchamos a Yadaza. También puede ser cuántos niños y niñas fueron encuestados. Claro, sí, alguien dijo esa pregunta ya. Ajá, sí, ya lo dijimos. Ajá, ya lo dijeron. Ajá, se puede saber sumando, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos fueron encuestados? Ya, chicos, eso, acá yo te había puesto una pregunta, no me acuerdo. Ah, ya. ¿Cuántos niños y niñas en total tienen una estatura de 100? Puede ser una pregunta, pero tú me has dicho varias, ¿ah? No solamente esta, este es un ejemplo nada más. ¿Cuántos niños y niñas en total tienen una estatura de 122? Ya, si sumo estos dos serían, la respuesta sería 12, ¿no? ¿Cuántos niños y niñas en total tienen una estatura de 122? Sumo este 7 más 5, sería la respuesta 12. Lo mismo puedo hacer con la siguiente. ¿Cuántos niños y niñas tienen una estatura de 123? Y la respuesta sería otra, ¿no es cierto? Sumaría 9 más 6. También podría preguntar cuántos niños y niñas en total tienen una estatura de 124 centímetros. Y sumaría los 3. 3 más 3, 6. ¿Ya, chicos? No se olviden que hoy día hemos visto los datos cuantitativos, lo que tiene que ver con los valores numéricos. Está fácil. No se olviden que en pleno tienen la actividad para desarrollar las evaluaciones, ¿ya? De la unidad 2. Tanto de matemática como de comunicación. Yo les sugiero que empiecen desde el día de hoy, no lo dejen para el último momento. Una, hasta el lunes tienen comunicación, y hasta el martes tienen matemática. Yo les sugiero que... ¿Cuándo es que no? En pleno. Tienen que entrar a Santillana y en pleno. Yo les sugiero que vayan empezando de una vez. Estás piña. ¿Ya? ¿Qué hora me vas a mandarlo en PowerPoint? Ahorita terminando la clase, voy a mandar las dos, ¿ya? Por ahí, por alguien que no se pudo conectar. ¿Ya? No se preocupen que por WhatsApp voy a mandar... No, mejor voy a mandarlo por Cubicol, ¿ya? Porque como ahí no he puesto datos a punto, lo puedo poner. En Cubicol voy a poner los dos, para que vean las diapositivas, ¿ya? Ya, chicos. Entonces, no se olviden de entrar a Pleno y a Santillana, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, voy a verlo, voy a dejar de compartir, y nos vamos a despedir un ratito. Listo. ¡Lis, quedó un minuto! Sí, ya terminamos. Nos vemos, chicos, y no se olviden de... ¡Sin explicaciones! ¡Chao! Cuídense bastante. ¡Chao! ¡Yo les bendiga! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Chao!